La noticia saltaba a los medios hace escasas semanas. Un niño de seis años fallecía tras ser trasladado en estado crítico a un centro sanitario después de sufrir una reacción alérgica mientras se encontraba de excursión en una granja escuela. El menor era intolerante a la lactosa y todo indica a que el fatal desenlace podría haberse evitado. Entramos a la consulta del doctor Javier Moral. Queremos saber qué es exactamente la anafilaxia. Personas que van a tener de repente a veces una erupción cutánea en forma de enojecimiento, con agones, pero sobre todo lo que va a haber es una dificultad para respirar, va a haber presencia de síntomas digestivos como vómitos, diarrea, dolores abdominales y cuando ya llega a su grado más avanzado lo que suele aparecer es una bajada de la tensión que en algunos casos puede llegar a producir una pérdida de conocimiento con caída del paciente al suelo. A pesar de los cursos que se realizan cada año, tanto padres como profesionales tienen dudas sobre cómo aplicar una inyección que se convierte en el único salvavidas. Contar siempre con dos dosis autoinyectables de adrenalina como esta que tengo en las manos es algo fundamental para que los pacientes diagnosticados con alergias alimenticias graves puedan salvar su vida en situaciones críticas. Nosotros siempre llevamos encima una inyección de adrenalina. Es de fácil aplicación porque es una especie de bolígrafo que tienes que hacer presión porque en cualquier momento puede haber comido algo que no hayas detectado que tiene trazas de frutos secos que es en este caso a lo que tiene alergia y producirse una inflamación de la glótis que le impida respirar, entonces rápidamente tienes que ponerle esa inyección. Los pediatras alergólogos aseguran que casos como el del niño fallecido en Madrid son evitables. La adrenalina siempre tiene que estar cerca de un diagnosticado de anafilaxia. La deben de llevar más o menos siempre, sobre todo cuando vayan a una excursión o a un campamento y el mismo colegio también debería de disponer de ellas para poder administrarla ante un primer caso que no hubiera habido antecedentes previos. Entramos a un colegio de la ciudad de Toledo. Queremos saber cuáles son las medidas que se toman para atender a los alumnos afectados por estas patologías. Cualquier niño que se siente enfermo, nosotros tenemos fotocopia de la cartilla sanitaria en el expediente, se coge esa fotocopia y se evacua al niño rápidamente. Normalmente los encargados de evacuar son la conserje y quien esté en dirección en ese momento libre. Encontramos que en muchos colegios no hay protocolo claro de actuación ante situaciones críticas. Muchos colegios tienen prohibido suministrar medicamentos a los escolares. La preocupación de los padres es importante. Tienes que confiar en el buen hacer del profesor que esté por allí porque no hay un protocolo establecido en los colegios. Ni siquiera se dispone de esa adrenalina. Nosotros todos los años llevamos una inyección al colegio. Normalmente no tenemos dudas con respecto al comedor porque sí que tienen mucho cuidado de que no haya traza, pero en cualquier momento un niño le puede dar a otro alguna chuchería o algo que pueda llevarle. Recomendamos, y sobre todo a aquellos colegios en los que ya tienen personal sanitario, como tienen enfermería, pues es muy fácil que esta medicación la puedan administrar. Ante la escasez de información, algunos colectivos médicos han puesto en práctica una serie de medidas de formación encaminadas a mejorar la asistencia a los niños que han presentado anafilaxia o tienen riesgo a padecerla. Medidas para que casos como el de la granja escuela no se vuelvan a repetir.